Para empezar el día, Nogales. Buen día, es tiempo de la información para empezar el día, miércoles 20 de julio con Mega Noticias Nogales. Aseguran autoridades de economía en la ciudad que la compra de gasolina de parte de residentes y ciudadanos norteamericanos en la frontera mexicana no solo beneficia a compañías expendedoras de combustible, sino a todo el comercio por la derrame económica que dejan en diferentes establecimientos durante su visita. Aunque no se sabe con certeza que se debe el retraso en la aplicación de vacunas a niños de 5 a 11 años en la frontera, el responsable de la jurisdicción sanitaria 03 indica que podría vacunarse a los niños la próxima semana en Nogales. El Instituto Sonorense de la Cultura estableció centros de integración juvenil como cursos de verano para niños y adolescentes, los cuales apuntaron serán parte de un programa permanente en el estado. Pese a que Cabildo autorizó se hiciera el pago correspondiente al SAT sobre el adeudo que se tiene a esta dependencia por parte del ayuntamiento debido a los errores de cálculo de retención de impuestos a los empleados de la ciudad. Deuda que se indicó son poco más de 19 millones de pesos. El ayuntamiento aún no indica cómo se hará la liquidación de esta deuda, por lo que podría hacerse acreedores a multas y pago de intereses. Vecinos de la colonia Villasonora piden se haga una revisión al puente que conecta a la carretera internacional. Debido a que han localizado aberturas en su estructura, indican que esto ya se ha reportado en diferentes instancias, pero nadie ha acudido a inspeccionarlo. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias Nogales.